¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire! ¡Ya! 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 ¡Achá! ¡Ya! ¡Achá! ¡Ya! ¡Achá! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire! ¡Se acabó! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire! ¡Pick and Fire!